Dejé mi tierra colombiana, nunca venía a tierra ajena, buscando el contenido de mi princesa, creyendo encontrar la dicha eterna. Dejé mi patria una mañana, cuando negras la vieja, las calles me adoré en otro viento. Amigos de niñez y de colegio, que daré sin respuesta a mis preguntas, quisiera regresar el otro día a mi tierra, mi tierra colombiana tan querida. ¿Dónde existe de verdad la vida? 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 Mi tierra colombiana tan querida. ¿Dónde existe de verdad la vida? 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 Gracias.